A Griselda Celes, ¿cómo te va Griselda? ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Vos? Hola Federico. Bueno, el saludo también para Diego Mujica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, buenas noches, muy atento por la invitación. Bueno, comenzamos a hablar un poco qué ha sucedido. Bueno, Griselda, un gran sábado y un domingo casi redondo, teniendo en cuenta después de lo que significa viajar tantos kilómetros al sur, contanos un poco la experiencia de los 8 kilómetros el sábado y los 10 el domingo. Así es. El sábado estuve compitiendo en Comodoro Rivadavia, los 8 kilómetros de cross. Fue un viaje muy largo, por supuesto, de un día y medio, y tuve un día para descansar, pero bueno, al otro día ya estaba lista para hacer la carrera de cross. Que me fue muy bien, fue una carrera, bueno, un cross muy pesado, con muchas trabas, porque te imaginabas ya era en una parte, en un pozo donde teníamos que correr, era en el autódromo, era un cross con mucha maleza, muchas piedras, subidas y bajadas. Pero lo más lindo de todo esto es que se podía ver el mar Atlántico, así que se disfrutó más, el cross fue más suave, digamos. Pero bueno, pude ganar mi categoría y seré, era un sudamericano, aclaro. Así que pude traer la medalla de oro de este campeonato de Sudamérica. ¿En qué consistió, Griselda, la competencia? ¿Cómo fueron las etapas? ¿Cómo se desarrollaba? ¿Cuál era el tipo de terreno en el que se corría? Y bueno, el terreno es como te decía recién, era con muchas malezas, muchas piedras, con subidas y bajadas que no estoy acostumbrado a un cross country, más allá que yo he hecho carrera de montaña, pero esto, bueno, fue otra cosa que se sufrió mucho, porque hacía mucho viento, nosotros no estamos acostumbrados a un viento muy helado, al estar cerca del mar, bueno, la temperatura se notaba más. Pero más allá de eso, pude hacer una muy buena carrera que me dejó muy satisfecha y bueno, y poder traerme una medalla, por supuesto que eso también. Bien, por supuesto, Griselda, vos decías, la vista hacia el mar daba otro aspecto distinto, otra categoría, quizás por allí el clima del sur, vos mencionabas los obstáculos que tenías, pero era distinto cuando se miraba, quizás se descansaba un poco en el mar, ¿no? Sí, por supuesto, te imaginás una carrera, hacer la frente del mar, bueno, no se da todos los días, y que también la disfruté mucho, más allá de que uno va a competir, también tenés que disfrutar las carreras. Bien, bueno, Diego, también estuviste allí presente, una muy buena labor en tu categoría, contanos un poco cómo fue en lo personal, bueno, el viaje y demás, la experiencia, y específicamente cómo te fue en la carrera y cómo la viviste, porque no hay mejor historia contada que la del propio protagonista, ¿no? Bueno, yo siempre me preparo bastante bien para todo este tipo de competencias, porque me gusta pelear el podio, ¿no? Esta vuelta me tocó venirme con la medalla plata, que es una buena posición, hablando de un americano, yo corrí solamente los 10 kilómetros de ruta, no corrí el sábado, así que creo que hice muy buen tiempo, teniendo en cuenta lo adverso del terreno, porque nos encontramos con muchas cuestas de 500, 700 metros de largo, y aparte el viento de costado y de frente, que bueno, hace que las piernas por ahí no respondan como uno está preparado. Pero hice muy buena carrera y conforme de traer otra medalla para nuestra ciudad, ¿no? Diego, ¿cómo se planifica este tipo de competencia? ¿Uno hace un viaje previo a reconocer el terreno o uno va de acuerdo a lo que se comenta, de lo que se puede encontrar en Comodoro Rivadavia? En lo personal, todo esto es muy personal y hablo por mí. Yo no me preocupo mucho del terreno porque, bueno, si no te entras a trabajar un poco los nervios. A mí puntualmente prefiero llegar y ver y conocer el terreno a la medida que voy corriendo. ¿Sobre la marcha? Sí tengo un plan estratégico de carrera, que en el caso de los 10 kilómetros, los primeros 5 los vamos a un ritmo mediano y después sí, aceleramos para poder lograr la marca y los objetivos deseados. Y bueno, por supuesto, cuando empiece el año, mi entrenador, Diego Mujica, que es mi hijo, me dice cuáles son tus objetivos y planificamos ya en febrero todo el año, en base a las carreras más importantes. ¿Qué tipo de entrenamiento realizás para el año en particular y para una competencia de cross country en particular también? Bueno, la semana mía son 7 días de entrenamiento. Dos días hago pistas, que eso me sirve para la velocidad. Un día hago cuestas, que me fortalece los músculos, y los otros 4 días hago fondo, que es lo que me da la resistencia. Está dividido en 4 semanas el mes. La última semana, que es la que estoy pasando ahora, semana de descarga, donde estamos haciendo 50 kilómetros nada más de semanales. Las otras semanas van de 95 a 103. Bien, bueno, también obviamente que tiene que ver, bueno, dialogamos antes del programa, de entrenar junto a Griselda, aunque sea una jornada en la semana, es importante, ¿no? Porque quizás, obviamente, vos, Diego, planificás lo del año, y puede coincidir con algún campeonato argentino o de cualquier otra índole con Griselda, y bueno, comparte en el momento que es realmente importante, ¿no? Compartir quizás una de las pasiones de su vida, que es el atletismo. Sí, se nos despertó tarde, el caso particular de Griselda creo que hace 3 años que corre, yo hace un poquito más, pero bueno, ahí tenemos pendiente una carrera mixta en Buenos Aires, que nos han cursado la invitación, pero bueno, eso lo deciden los entrenadores, y vemos qué podemos hacer. Griselda, ¿cómo se prepara una carrera de cross, como le preguntaba él, a diferencia de una carrera de pista de atletismo? Y bueno, trabajando nosotros con Javier Pico, que es quien me está entrenando a mí, hicimos mucho entrenamiento de cuesta, como decía Diego también, porque te imaginas en un cross tenés que tener más fuerza, pero también al mismo tiempo yo me tuve que preparar para la carrera de los 10. Así que el entrenamiento más o menos es parecido, por supuesto, distintos días se hacen, también estoy en la pista, entreno en la calle, y bueno, yo la sentí más, la carrera de los 10 kilómetros la sentí más al otro día, el haber hecho un cross, creo que la sufrí más que a lo mejor que él, pero estoy conforme también porque hice una buena carrera, el tiempo la verdad que en ese momento ni me fijo nada, porque lo que uno pretende es hacer una buena carrera y poder conseguir, que yo ya estaba segura que podía conseguir una medalla de oro, ya compite cuando ya la segunda vuelta, vos ya sabés que cómo estás, así que fue una buena carrera y bueno, seguir con los entrenamientos, que me dan mucho, muy buen resultado. ¿Y qué tipo de experiencias habías tenido en carreras de estas características? Bueno, siempre es distinta la carrera de cross, en todos lados, por ejemplo, yo estuve hace poco en Catamarca, y nada que ver el cross que hice en Catamarca con el de Comodoro Rivadavia, y bueno, nací en muchos lugares, así que siempre es una experiencia distinta, y todo te sirve porque vos vas aprendiendo, así que entonces ya vas mejorando, entonces vos decís, bueno, en qué fallé, en qué no, y lo vas corrigiendo en cada entrenamiento para las próximas carreras. Bien Griselda, bueno, también, bueno, ¿cómo vivís el momento previo a la carrera? Digo, quizás por allí con demasiada tranquilidad, ¿en qué pesás en esos momentos? Quizás obviamente uno está a la puerta de algo que ha planeado con tiempo, y quizás disfrutarlo de la mejor manera, pero por allí los nervios aparecen, o por ahí no, ¿cómo manejás esa ansiedad previa a la competencia? Sí, los nervios siempre aparecen, porque es así. Sí, sí. Pero trato de estar tranquila, descansar, dormir bien, y bueno, después del día de la carrera, una vez que ya estoy ahí esperando la alargada, ya se te pasa todo, ya que salí, empezá a pensar, bueno, cómo entrenaste, todo lo otro, y bueno, empezar a buscar también la forma de salir bien para poder terminar bien la carrera. Que es importante, ¿no? La estrategia en sí. La estrategia, claro. Diego, se lo habíamos consultado en su momento a Griselda antes de que viajara al campeonato mundial, por la característica amateur que tiene el atletismo en Argentina, en Río Cuarto, hablabas recién de que tenés siete días de entrenamiento. ¿Cómo dividís tus tiempos entre actividades personales, familia, el atletismo? ¿Cómo lo manejás? Bueno, yo entreno a la siesta, que laboralmente es ahora estoy libre. Y en cuanto a la familia, bueno, yo, mis hijos son grandes, así vivimos solos con mis señoras, que bueno, me hace el aguante con el tema de las viajes, que son solos, y el tema de la alimentación, que es muy, muy específica. Me prepara comidas especiales, sanas, y los horarios, ¿no? Yo estoy volviendo a casa a entrenar dos y medio, tres menos cuarto de la tarde. Entonces, bueno, cuento también con el apoyo de casa. Sería imposible si no. Imposible, si no, no puedo. Bien, obviamente, tiene que estar allí acompañándonos, ¿no? Porque si no, se complica. Digo, creo que todo, de por qué que sea también tu familia, el apoyo creo que es importante para realizar de acuerdo a los tiempos de cada uno, y también, de alguna manera, todo su entorno se adapte también. Sí, por supuesto, porque la familia es lo principal. Teniendo el apoyo de ella, vos podés acomodar tus horarios. Aparte, yo tengo que acomodar mis horarios, yo y la persona que me está entrenando. O sea, no tengo un horario de decir justo a la siesta. Bueno, nos vamos acomodando los horarios que se puedan. Y bueno, y al no ser empleada, digamos, soy independiente, entonces, bueno, yo manejo también mis horarios. Sí. Sí.